La Cruz Roja costarricense rescató entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves 85 personas. Según las autoridades, las personas quedaron aisladas en sus vehículos entre dos importantes derrumbes. Un grupo estaba en el sector de La Fortuna y cerca de 10 personas se ubicaban en la comunidad de Tilarán. Los trabajos se extendieron hasta las 11 y 30 del miércoles y se retomaron a las 6 del jueves. Para el rescate, la Cruz Roja movilizó un amplio operativo que incluye dos lanchas, 8 ambulancias, 25 cruzrojistas y equipos de drones. La Cruz Roja costarricense termina con éxito un operativo en el sector entre Tilarán y La Fortuna, donde esta vía importante hacia esta zona sufre de algunos deslizamientos de tierra, provocando que en medio de ellos quedaran vehículos con personas atraparas, incluso autobuses. Fueron extraídos entre la noche de ayer y el día de hoy, donde se ingresó por medio de botes con compañeros de Cruz Roja hacia ese sector.